Y por fin llegamos al final. Se viene la tercera parte. Chiqui, chiqui, ¿qué me da esto? ¿Empezamos? Dale. Comenzamos por aquí. Busco la integral de 1 partido por x. Nada raro. Elijo el método de integración por partes para resolverla. Os recuerdo, si quiero saber cuánto vale la integral de una función u respecto a una variable v, puedo reescribirla en otras funciones tal que... Un día vi una vaca vestida de uniforme. ¡Tarán! En nuestro caso la función u es 1 partido por x y el diferencial de v es 1 por el diferencial de x. Podemos concluir primero que v es igual a x. La derivada de u es, miramos la tabla, menos 1 partido de x al cuadrado, por lo que el diferencial de u es menos 1 partido por x al cuadrado el diferencial de x. Ponemos todo junto en la ecuación y empezamos a simplificar. 1 partido por x por x es 1. Menos por menos es más y x por 1 partido por x al cuadrado es 1 partido por x. Pero, espera. Estas dos integrales son exactamente iguales, por lo que puedo simplificarlas y... ¡Oh, oh! ¡Qué casualidad donde hemos acabado! Una vez más. Aparecen cosas y vos querés trabajar con esas cosas, tenés que entender qué son esas cosas y cómo funcionan y cómo se definen. Vamos a hacer un poco de biología, vamos a estudiar a las vacas y vamos a descubrir la matemática detrás de ellas. Vamos. No, mentira. Como todos, creo que, Tau, o algunos lo que ven este canal, que son bastantes. Ya saben, yo detesto las cosas de memoria y detesto realmente que la matemática sea vista como una colección de fórmulas que hay que memorizar. Cuando aparece la tabla y uno dice, tengo que memorizarme la tabla para el examen, bueno, son un montón de palabras y formas de hablar que a mí no me gustan. Pero voy a justificar por qué. Yo siempre quiero justificar y decir por qué digo lo que digo. Me pasó como estudiante que cuando aplicaba el método de integración por partes, utilizando a nuestra amiga, la vaca, resultaba que estaba como que no entendía por qué era lo que era. O sea, ¿por qué un día vi una vaca vestida de uniforme? Decidme si a vos te pasaba lo mismo. En mi cabeza había como ruido, yo decía, ¿por qué me dicen u respecto a una variable b? ¿Qué hay dos variables? ¿Qué son u y b variables o funciones? Porque cuando reemplazaba, acá ponía funciones de x. Y el diferencial era todo como muy mecánico. ¿Sí o no? Eso me pasaba a mí. Confesiones del día de la fecha. Me siento en la necesidad de usar esta oportunidad para explicarles por qué esto es así. Si querés, salte a esta parte y andá a la parte donde analizamos el reto. Lo voy a hacer en dos minutos. Dos minutos. Voy a escribir a la vaca acá arriba. ¿Por qué esto es así? ¿Qué tiene que ver la vaca con todo esto? Bueno, estoy convencido de que después que veas esto vas a decir, ah, sale naturalmente. Ahora lo quiero explicar. Sería genial. Mira. Esto, gente, sale, es un resultado muy útil de tratar de encontrar qué es la derivada de un producto. De una multiplicación de dos funciones. ¿Qué pasa si quiero calcular la derivada de una multiplicación de dos funciones? U y B. Los españoles le llaman V. Yo le llamo B. B corta le decimos en Latinoamérica. En muchas partes de Latinoamérica. Lo aclaro por si lo ve gente de otro país. ¿Qué pasa si quiero calcular la derivada de una multiplicación de funciones? Ahora estamos con variable real. Variable real. En la segunda parte del video sobre derivadas demostramos por qué esto da lo que da. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto esto? ¿Es cierto o no? ¿O estoy mintiendo? ¿Qué hacemos? Aplicamos la definición. Es la señora definición. Es esta. Me queda la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. Da eso. ¿Por qué? ¿Por qué es una regla de memoria? No. Lo demostramos. No lo voy a hacer de vuelta. ¿Qué pasa si integro a ambos miembros? En términos de integral indefinida. Creo que es súper oportuno para ver el problema del truco. Pero cuando uno quiere calcular la integral indefinida de una función, no sé, por ejemplo, x respecto a una variable x. Lo que en realidad está buscando es un conjunto de funciones cuya derivada siempre me da x. Eso es lo que estoy buscando. Acá voy a escribir un conjunto de funciones que a todas les pasa que cuando las derivo me dan esta función que está metida acá adentro. El diferencial es mudo. No le hagan caso por ahora. Ya lo explicamos eso. Ah. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que tomo por acá? Y bueno, fijate que si derivás x al cuadrado sobre 2 ocurre que siempre te da x. Pero si le sumás 1 también te da. Y si le sumás 2 también le das. Y si le sumás pi también te da. O sea, si le sumás una constante c con c real, encontrás ese conjunto de funciones. La integral indefinida es una forma de reescribir al conjunto de primitivas de una función. El conjunto de primitivas de una función x es este. Es un conjunto de funciones. Entonces si yo aplico el concepto integral indefinida a ambos miembros acá. ¿Puedo hacerlo? Sí que puedo hacerlo. ¿Tengo que agregarla constante? Puedes agregarla. Agregarla o no agregarla en este contexto te va a dar lo mismo. En este contexto. Y vas a poder demostrar lo de la vaca. Entonces lo que voy a hacer es aplicar integral a ambos miembros. Integral indefinida. Y vas a encontrar que lo de la vaca surge naturalmente. Incluso surgen dos expresiones análogas para la vaca. Porque acá yo... ¿Dónde está la variable? ¿Cuál es la variable? ¿D? ¿V? ¿Cuál es la variable? Me confundo. Yo siento que se confunden. Porque la variable siempre es x. ¿Y por qué acá aparece variable b? Bueno, mirá. Aplico la integral indefinida de ambos miembros. Acá tengo la integral indefinida de una suma. Es suma de integrales indefinidas. Así que pongo esto y esto. Y acá tendría que poner diferencial de x. Acá diferencial de x. Y acá diferencial de x. ¿Paso limpio? Para que quede bien claro. ¿Sí? Eso tengo. ¿Qué se hace ahora? Súper fácil. Despejá y calculá. Acá, fíjate. ¿Qué cosa tengo que derivar para que me dé lo que está adentro? Y si derivás. Mirá. Ahora, si derivás esto, si derivás esto, ¿qué me queda? Esto derivado. Y mirá lo que tengo adentro, ¿ven? Ah, entonces por este lado tengo esto. Insisto, las constantes de integración las podría agregar, pero después naturalmente se van a ir. No lo voy a hacer para no confundir. Una vez hice la demostración. Pero bueno. Y de este lado queda igual. Ahí está. ¿Qué haces ahora? Despejá lo que te guste. Lo que te guste. Y vas a tener una expresión interesante para calcular cosas. ¿Querés que despejemos esta? Esta que está acá. ¿Qué pasa si despejo eso? ¿Qué me queda? Y bueno, resto ambos miembros. Este que está acá. Y me va a quedar aquel solito. ¿Sí? O sea, podría pasarlo así, ¿no? Ahí está. Me queda eso. Eso me queda. Ay, Damián, pero no es la vaca. Todavía no es la vaca. Ay, ¿cómo que no es la vaca? Mirá. Si uno tiene la derivada de una función respecto de x, ¿cómo lo puedo describir eso? ¿No aprendimos que una forma abreviada de escribir la derivada de una función b de x respecto de x era escribir esto? O mejor dicho, de b a de x. En forma abreviada. ¿No aprendimos esto? De la misma manera que la derivada de una función u que depende de x respecto de x lo puedo escribir como de u a de x. Donde u, u solito, es una función de x y está en forma abreviada. Entonces vengo acá abajo y utilizo esta información. ¿Me están siguiendo? Entonces yo podría tranquilamente, si bajo la cámara, ahí está. Vengo acá y digo, bueno, acá tengo b' y ¿qué es b'? Es la derivada de b. ¿Respecto de qué? Respecto de x. Es esto, chicos. B' es esto. Entonces b' es de b a de x. Entonces vengo acá y digo eso. Naturalmente se cancelan los diferenciales, ¿sí? Y me queda lo que busco. Y acá lo mismo. U' es esto que está acá. ¿Sí o no? Entonces pongo, en vez de poner u', pongo eso. De u a de x. Y acá pongo b. Y ahora los diferenciales los puedo cancelar porque me da el mismo resultado. Eso pasa. Acá también. Chiqui, chiqui. Paso en limpio esto acá. Lo escribo de vuelta. ¿Y qué me queda? Mirá. La integral de u, la función u por b, ¿sí o no? La función u, que la puedo escribir en forma abreviada, con la letra solita, por b, ¿sí o no? Igual u por b, si querés, menos integral, ve que sale naturalmente. B por diferencial de u, mirá. B por... ¿Y qué es esto? Mirá. Un día vi una vaca pestida de uniforme. Un día vi una vaca pestida. ¡Ah! Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué hice? Planteé la derivada de un producto y despejé. O sea, ¿se entiende? Y si despejás la otra, en vez de despejar la que hice, despejé, podés despejar esta, encontrás una análoga. Es lo mismo. ¡Ah! Entonces no tengo que memorizarme la vaca. Sí, si querés memorizártela, para hacer las cosas rápidas. Pero si yo te pregunto de dónde sale, al menos tenés que tener una idea de cómo hacerlo. No estoy diciendo que lo hagas mentalmente, que seas una luz. Simplemente que puedas decir algo. No, eso se puede demostrar de una manera. Y sale. Lo que yo siento muchas veces que se confunden es llamando a la función u, a la función u de x, la llaman u. Y esto trae confusión. Sí, trae confusión. Porque confundimos variables con funciones. Es cierto que, bueno, u es la variable de salida de la función, si quieren. Bueno, pero no todos los chicos están preparados para ese nivel de abstracción cuando están estudiando esto. Bueno, no importa. Esa es la explicación para... No lo puedo evitar, lo siento. No lo puedo evitar, estamos hablando de integración por partes. No puedo decir apliquemos la vaca. No, 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 señor. Después Crespo lo que hace es, bueno, aplicar esto, pero el error que comete, serio, creo yo, es cancelar las integrales. O sea, cuando llega a esta instancia donde dice, cuando uno escribe una integral indefinida, como acá, lo que está escribiendo en forma compacta es un conjunto de funciones. Esto, gente, es un conjunto de funciones. Todas aquellas cuyas derivadas coinciden con la función 1 sobre x. Entonces, la igualdad que hay acá es una igualdad entre conjuntos y hay que tratarla con mucho respeto. La integral de 1 sobre x no la puedo tratar como un número, porque es una integral indefinida. Esto, como vimos hoy, es una integral indefinida. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado. No podés cancelar, porque si las cancelara, las estaría tratando como si fueran números. Y no son números. Lo que sí es un número, que tal vez sea un motivo por el cual se confunden al hacer esto, es la integral definida. Eso sí es un número. La integral definida, o sea, la integral de, no sé, desde 1 hasta 4 de la función x cuadrado diferencial de x, esto sí es un número. ¿Qué número? Aquel que coincide con el área, en este caso, entre el eje x y la función x cuadrado, que es esta, entre la abscisa 1 y la abscisa 4. ¿Qué área? Este área que está acá. Este área, si lo medís, mide una cierta cantidad de unidades cuadradas, y eso lo tenés que poner acá. Imagínate que este área, no sé cuánto vale, no hice la cuenta. Imagínate que vale PP. Calculé y me dio PP. Bueno, eso vale acá. Y este PP sí es un número, es un real. En este caso, es finito. Pero es definida. ¿Qué significa que está definida? ¿Y que pongo límites de integración? ¿Es una suma de Riemann? ¿Es otra cosa? Acá no. Esto es un conjunto de funciones. ¿Se entiende? En todo caso, si querés, escribís este conjunto, utilizando una constante de integración, y acá utilizás una constante de integración distinta. No tienen por qué ser iguales las constantes de integración, porque estamos en una instancia general. Esto es un conjunto de funciones. Este es otro conjunto de funciones. ¿Son iguales los conjuntos? Estos sí son iguales, pero no puedo cancelar como si fueran números, porque ¿en qué orden cancelar? No, no, no. Mucho cuidado con eso. ¿Sí? Conclusión. Esto no es un número. No lo puedo cancelar y tratarlo como tal. Es un conjunto de funciones. Y si lo cancelás, y lo tratás como número, ya es a una incoherencia. Que es eso. De que uno es igual a cero. Vamos al siguiente. ¿Vieron qué? Me quiero tomar el tiempo necesario para explicar todo lo que puedo, para que no haya duda. No tiene que haber dudas de, eh, aplica la fórmula. No. Matemática no es memorizarse las fórmulas y aplicarlas. Matemática es poder deducir a partir de axiomas, a partir de puntos de partida válidos, hacer cosas legítimas y válidas y legales y llegar a un resultado coherente. Eso es matemática. Es un arte deductivo, si querés. Un arte. Vamos al siguiente. A ver qué dice. Lo tengo por acá. Partimos de esta igualdad. El logaritmo de menos i al cuadrado es igual a el mismo. Todo bien. Resolver esto no es difícil. Menos i al cuadrado es menos uno. El menos está un poco de adorno. Y hacerle el logaritmo a un número complejo de módulo uno es sencillamente coger su fase y multiplicarla por i. En este caso, pi por i. Pero, ¿y si lo hacemos de otra manera en el otro lado? Porque... Ya, ya, ahí estoy viendo un montón de cosas. ...dentro de él salen multiplicando. Luego tenemos que esto es igual a dos veces el logaritmo de menos i. La fase de menos i es menos pi medios, lo que simplificando nos da menos pi por i. Pero si ambos lados de la ecuación son iguales, cancelando los números, tenemos que uno es igual a menos uno. O reorganizando, que uno es igual a cero. ¡Oh, boy! Y con esto termina el show. ¡Qué buen show! Primera cosa importante. Estamos con complejos. Así que las operaciones, las funciones, todo lo que apliquemos, tienen que ser aquellas definidas en el campo complejo. Ahí aparece un logaritmo. Logaritmo neperiano. El logaritmo que utilizó Crespo ahí, no es el logaritmo real. Porque el logaritmo real, o sea, cuando tengo i igual a ln de x real, x real, este logaritmo no admite variable compleja. No admite. O sea, tenemos que entender de qué logaritmo estamos hablando. Si es el logaritmo real o el logaritmo complejo. Yo admito que es el logaritmo complejo. Aparte, como te dije hoy, el logaritmo real tiene un solo resultado cuando lo evalúo. Y el complejo no. Tiene infinitos. ¿Por qué tiene infinitos, Damián? ¿Quién sos vos para decir semejante barbaridad? Ahora te lo demuestro. Ahora lo demostramos. Pero no estamos con el logaritmo real. Estamos con el logaritmo complejo. Logaritmo complejo. ¿Qué es el logaritmo complejo? Respondamos eso. Va. Cuando uno habla del concepto del logaritmo, en general uno trata de encontrar una relación entre eso que definimos logaritmo y eso otro que definimos exponencial. En el campo real se busca el logaritmo como la función inversa de la función exponencial. Si lo hablamos en el contexto de función. Si no lo hablamos en el contexto de función y solo de álgebra, se puede plantear algo similar. Por ejemplo, si volvemos al campo real, Damián, ¿por qué en el campo real? Si estamos con variable compleja. No. Hay que entender el pasado antes de estudiar el futuro. Hay que entender lo que hay antes. Entonces, si yo tengo I igual a ln de X, logaritmo natural o neperiano, como se le llama en tu país. Uno dice que I es igual a ln si solo si, o sea, estoy en R, en R, ojo, en R. Si solo si, E a la I me da por resultado X. Esta es una de las definiciones posibles. Hay otra definición del logaritmo que es esta. Integral de 1 a X de la función 1 sobre PP, diferencial de PP. O T o lo que sea. Entonces, no importa qué definición utilice, si esta que está acá arriba o esta que está acá abajo, en el campo real, el logaritmo, se comporta así. Acá, evidentemente, no existe ningún real I, tal que puesto acá me dé cero. Entonces, X no puede ser cero. Entonces, esta condición es la que se le pone al logaritmo. Tampoco es posible que X me dé negativo. Entonces, lo que se termina diciendo es que X tiene que ser estrictamente positivo. Y esa es la condición que se le pone al logaritmo. En variable real. Variable real. Variable real. Variable real. Variable real. ¿Qué pasa si quiero extrapolar esta interpretación al campo complejo? Ah, bueno. Algo similar pasa. Totalmente diferente. O sea, cambian algunas cosas, pero es distinto. En el campo complejo, querer calcular el logaritmo de un complejo Z me da por resultado otro complejo W si pido la condición siguiente. Mira la flechita. Va para este lado nada más. Ahora explicamos eso. E, exponencial compleja, a la W me tiene que dar qué? Análogo a lo de hoy. Z. Nuevamente, no hay ningún complejo que puesto acá me dé cero por resultado. Entonces, Z tiene que ser distinto de cero. Esta es la condición que se le pone al logaritmo complejo. Y si Z es negativo, no pasa nada. Acá estamos con los complejos. Los complejos pueden interpretarse como puntos del plano complejo. Entonces, pedir esto es intentar definir el logaritmo complejo. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo seguimos? Nada, nada, podés pensar un poco diciendo, no sé, llamemos al complejo W como que tiene una parte real y una parte imaginaria. U más I por B. Llamemos al complejo Z como un complejo que tiene parte real y parte imaginaria. X más I por Y, o I. Pensemos que tanto a este como a este lo podemos escribir como módulo por E a la I argumento más 2Kpi. Apliquemoslo acá y hagamos cuenta. Yo no me puedo poner a demostrar ahora a qué es igual el logaritmo de Z, porque si no tendría que tomarme 10 minutos más. No lo puedo hacer. A no ser que quieras que lo haga. ¿Lo hago? Dale, vamos a hacerlo. Un esfuerzo más. Vamos a hacerlo. Vamos a encontrar a qué es igual el logaritmo de Z para un Z cualquiera. ¿Sí? Y vas a entender con mucha más seguridad qué hizo Crespo allá. Vamos a hacerlo, dale. A ver. ¿Qué voy a hacer? Nada, nada. Esta es la condición que puse para definir el logaritmo. Hagamos cuentas. Yo quiero que vos lo hagas. Te des cuenta que se puede demostrar todo naturalmente. A ver. Utilizando esta condición y utilizando esta información. ¿Qué digo? Bueno, lo voy a escribir acá de vuelta. E a la W me tiene que dar Z. Con Z distinto de 0. Distinto del complejo nulo. Escribo a W como U más I por B. ¿Acá? ¿Qué me queda? ¿Me queda esto? Acá aplico la propiedad de la exponencial. O sea, todo el mundo sabe que esto lo puedo escribir como esto. Así. Y acá tengo Z. ¿Y a Z cómo lo puedo escribir? Como X más I por Y, ¿no? X más I por Y. Pero también lo puedo escribir como módulo por E a la Y argumento. ¿Por qué la forma polar? Porque de este lado ya tengo pinta de forma polar. Así puedo hacer alguna relación. Entonces, de este lado voy a escribir así, mirá. Módulo de Z por E a la Y. Atención. Argumento de Z, el que te guste. ¿Más qué? ¿Qué aprendimos? Más 2Kpi. ¿Sí o no? ¿Y K quién es? Y bueno, lo tengo que aclarar. K es un entero. Entonces lo escribo. K es un entero. Bueno, tengo esta situación. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pienso. Muevo el coco. Tengo una igualdad entre complejos. Este complejo que tengo de este lado es igual a este complejo que tengo de este lado. Entonces, quiero que se den cuenta que acá, este complejo que está acá, está escrito en forma polar. Este es el módulo y este es el argumento. ¿Lo ven? U. U es real. U es la parte real del complejo W. ¿Sí o no? La parte real es real. Entonces, E a la U es un real. Es el módulo de este complejo que tengo de este lado. Esto es el módulo. ¿Y el módulo del complejo que tengo de este lado quién es? Y bueno, vamos, es esto. Entonces, ¿qué puedo afirmar mirando esto? Y bueno, que los módulos tienen que ser iguales. Entonces escribo eso. ¿Y de este lado qué puedo afirmar? Y que los argumentos tienen que coincidir o diferir a una cantidad dos pica veces. O sea, planteo esto, ¿no? Que B tiene que ser igual a esto que tengo acá. ¿Lo ven? Ojo cuando igualan complejos en forma polar. Que dos complejos sean iguales no significa que sus argumentos en forma explícita sean iguales. Pueden diferir a una cantidad dos pica veces. Como el dos pica lo tengo de este lado, ya me garantizo que puedo plantear la igualdad. ¿Por qué digo esto? Porque, mirá, el complejo este que tengo acá tiene este argumento en radianes. Ponele que sea pi sobre cuatro radianes. ¿Sí o no? Este complejo lo llamo Z1. Pero ese Z1 coincide con otro complejo que puedo llamar Z2 que tiene el mismo módulo pero tiene este argumento. O sea, elijo este otro argumento. Como elegí distinto argumento para los dos, aunque los complejos sean los mismos, sus argumentos no coinciden. ¿Se entiende? Sino que difieren en 2pi. Porque el argumento del Z2 tiene una vuelta más. Entonces los argumentos no necesariamente coinciden. Atención con eso. ¿Cambios y la igualdad la planteas entre complejos escritos en forma binómica? Sí. Las partes reales y partes imaginarias coinciden perfectamente. Yo te encuesto, mirá. B es esto. ¿Y acá qué hago? A ver. Pensemos. ¿Qué tengo acá? ¿Se dan cuenta de que esto es un contexto real? ¿Todo el mundo ve que esto es real? El módulo de Z es real. U es real. E a la U es real. Entonces el tratamiento que voy a hacer acá es real. Despejo U. ¿Cómo despejo U? Aplico logaritmo real. Logaritmo real de este lado y logaritmo real de este lado. ¿Me están siguiendo? ¿Qué me queda acá? U. Y acá esto. Entonces encontré U y B. ¿Y por qué despejé U y B? ¿Por qué, Damián? Porque U y B. ¿Qué era, gente? ¿Qué era U y B? Acá. ¿Qué era U y B? Eran las componentes de W. Y ¿Quién era W? Era el resultado del logaritmo. ¡Ah! O sea, pasando en limpio. W es el logaritmo de Z. O sea, agarro un complejo Z, cualquiera, lo meto acá y me da un resultado. ¿Cuál es ese resultado? W. ¿Quién es W? Y es U más I por B. ¿Sí o no? ¿Quién es U? Acá lo tengo. Logaritmo del módulo de Z. Más I. ¿Y quién es B? Esto que está acá. Argumento de Z. ¿Más qué? Más 2Ki. Eso. Tengo esto. ¿Qué significa? ¿Y esto, chicos? Que el logaritmo de Z, logaritmo complejo de un complejo Z, mirá esto. O sea, para los que estén muy perdidos, agarrás un complejo del plano complejo, el que te guste, no sé, este. Que tiene cierto módulo, que es esta distancia. Este es el módulo de Z. Tiene cierto argumento, el que hayas elegido. Este puede ser. Este argumento. Cuando tengas esos dos ingredientes, los podés poner acá, el módulo, el argumento, y te calculás el logaritmo de ese complejo. El logaritmo complejo. Y quiero que se den cuenta que K me está jorobando ahí. K es variable. O sea, para distintos K, esto va a estar cambiando, porque está sumando otra cosa. O sea, ¿qué hace el logaritmo partir de un complejo Z que tengo acá, un Z1 si querés, un complejo fijo. Que tiene, como te dije hoy, un argumento que yo haya elegido y tiene un módulo, un módulo de Z1. Cuando le aplico logaritmo complejo a este complejo, ¿a dónde viajo? ¿A dónde voy? Y vas a viajar a otro mundo. A esto viajas. A W, a W1 en todo caso. ¿Qué es esto? ¿Y qué es W1? Y fíjate, la parte real del complejo al que viajás es esto que está acá, y la parte imaginaria es esto que está acá. ¿Lo ven todos? O sea, en el plano W, que es el plano de llegada, la parte real es logaritmo real de Z1. Y la parte imaginaria es esta cosa. Es el argumento que elegiste en radianes, este, más 2Kpi, con K entero. Entonces con K igual a 0 voy a tener el argumento que elegí. O sea, tengo este punto. S con K igual a 0. ¿Me están siguiendo? Esta es la parte imaginaria. Pero si K vale 1, la parte imaginaria ya no es más argumento de Z1. Sino que es argumento de Z1 más 2pi. O sea, la parte imaginaria cambia en 2pi. ¿Me están siguiendo? Argumento de Z1 más 2pi. Y esa va a ser la parte imaginaria de este otro complejo. Y así siguiendo, gente. O sea, van a descubrir que van a tener varios complejos. Varios complejos. Las partes imaginarias van a estar separadas en 2pi. 2pi, 2pi, 2pi. Pero son varios complejos. ¿Qué me querés decir? Que arranco, comienzo con este complejo, aplico el logaritmo complejo y obtengo este complejo. Este otro complejo. Este otro complejo. Este otro complejo. Este otro complejo. Estoy buscando fuera de escala. Pero no importa. ¿Obtengo infinitos complejos? Sí. A cada uno de estos, como los complejos lo puedo escribir así, como su vector director. Parecen ramas. Bueno, a cada una se le llama ramas del logaritmo. Tiene infinitas ramas. ¿Ok? Si vos querés calcular el logaritmo de un complejo como tiene crespo ahí, por ejemplo, menos i al cuadrado, ¿puedo hacerlo? Sí, claro. Pero tenés que utilizar la definición del logaritmo complejo. No podés hacer otra cosa. Entonces, si quiero calcular el logaritmo complejo, voy a poner cualquier complejo. Cualquier complejo. i, por ejemplo. ¿Qué me da el logaritmo complejo de i? Acá. Logaritmo de un complejo fijo. El z1, en mi caso, va a ser i. Voy a hacer la prueba con este z. ¿Qué hago? Y es logaritmo real del módulo de ese complejo. O sea, es logaritmo real del módulo de i. Del módulo de i. Lo escribo en forma explícita para que no se me pierdan. Más eso. Más i. ¿Por qué? Argumento de z1. El que quieras. Elegí el que te guste. O sea, esto no solo es variable respecto de k, sino el argumento que elija. ¿Se entiende? Bueno, si el complejo es i, este, yo podría elegir en rigor cualquier complejo. Perdón, cualquier argumento. ¿Puedo poner este? Sí, puedo poner ese. Este es pi sobre 2. ¿Está bien? Pongo pi sobre 2 y hago las cuentas. Hagamos cuentas, a ver. ¿Cuánto es el módulo de i? La distancia al origen de este complejo. 1. Entonces acá tengo el logaritmo real de 1. Eso es 0, así que esto murió. Y acá tengo, y bueno, eso, no lo puedo evitar. Eso es así. Pi sobre 2 más 2kpi. Puedo sacar pi factor común o no, no importa. Pero obtengo esto. O sea, esto es súper interesante porque viajo de plano en plano. No sé si se dan cuenta. Parto de un plano, que es el que está allá, y vuelvo. O sea, este es el plano Z, si quieren. Y vuelo al plano W en el que viven estos complejos. ¿Cuáles son estos complejos? Y fíjate que la parte real es 0, y la parte imaginaria es esto. Y ahora tengo que probar con distintos k y ver cuáles son. Si k vale 0, k es entero. Si k vale 0, tengo pi sobre 2. O sea, este. i pi sobre 2. Si k vale 1, tengo pi sobre 2 más 2pi. O sea, i pi sobre 2 más 2pi. O sea, este complejo, este complejo, este complejo. Este complejo. Estoy dibujando fuera de escala, pero quiero que me entiendan que la distancia, si quieren, entre complejo y complejo va a ser 2pi. Siempre. Acá también, 2pi. O sea, parto del complejo este en el plano Z y vuelo a este complejo. A este. A este. A este. A los complejos que tienen. Parte real igual a 0 y parte imaginaria igual a esta cosa variable. ¿Ok? Entonces, conclusión. ¿Tenés un complejo y le querés calcular el logaritmo complejo? Tenés que seguir esto. Ya hicimos la demostración. ¿Qué plantea Crespo en su ejercicio? Bueno, en su planteo hace esto. Que el logaritmo complejo del complejo menos i cuadrado es igual a eso mismo. Bueno, hace parte de esto, ¿no? Yo quiero que pienses. Quiero que pienses. ¿Podemos calcular esto y ver qué nos da? Sí. ¿En forma rigurosa? Sí. Hagámoslo. A ver. Hagámoslo por acá. Logaritmo de esto. Menos i al cuadrado. Igual que hoy. ¿Qué tengo acá adentro? Ahí adentro tengo menos i al cuadrado. ¿Y qué es menos i al cuadrado? Es menos i por menos i, ¿sí o no? ¿Y qué es eso? Menos por menos más. O sea, me queda i cuadrado. ¿Cuánto es i cuadrado? Menos 1. Esto es correcto. Otra aclaración. ¿i cuadrado es menos 1? O sea, esto no lo digo yo. Esto se demuestra. Esto es cierto. Mucho cuidado hay que tener de relacionar esto con la raíz cuadrada. La raíz cuadrada se define como ya vimos. Da dos resultados. Esto es otra cosa. Acá no hay raíz cuadrada. Acá no hay raíz cuadrada. ¿Esto sabe dónde sale? Cuando uno define en rigor qué es un complejo como par ordenado. Define que un complejo z cualquiera es un par ordenado a b en el plano complejo. Define la suma. Define la multiplicación de complejos. Define que el complejo 0,1 es igual a una letra i. Define esto. Aplica las propiedades del producto. Después define que el complejo a, 0 se puede escribir como el real a. Utilizando todo esto termina demostrando que efectivamente este complejo se puede escribir como a más i por b y que si quiere calcular 0,1 por 0,1 o sea, i por i o sea, i cuadrado te da por resultado menos 1, 0 o sea, menos 1. O sea, i cuadrado es menos 1. En rigor, los complejos no se definen partiendo de acá. No se define partiendo de acá. Se define partiendo del concepto de par ordenado. No lo digo yo. Anda a un libro riguroso, serio y fíjate cómo se empieza la definición. Entonces, i cuadrado es menos 1. Entonces, descubrí que esto es igual a menos 1. O sea, lo que está dentro del logaritmo es un menos 1. Reescribí todo de otra forma. Entonces, estoy totalmente autorizado a escribir esto. ¿Qué información utilicé para pasar de acá a acá? Esta. Que lo que está dentro es igual a esto. Entonces, si es igual lo puedo escribir. ¿Y acá qué hago? Tengo un logaritmo complejo. ¿Cómo es? Y como aprendimos hoy. ¿Qué aprendimos hoy? Que era el logaritmo real del módulo de ese complejo me estoy quedando sin voz ya. Más i por el argumento que hayas elegido del complejo menos 1 más 2kpi. Eso es. Eso es. Hagamos, a ver. El módulo de menos 1 es 1. Y el logaritmo real de 1 es 0. Así que esto murió. Me queda 0. Más. ¿Y acá? El argumento de menos 1 podés elegir el que vos te guste. Yo voy a elegir para aquellos que estén muy perdidos voy a dibujarlo por acá. A ver, ¿se ve ahí? Buscá un ángulo para llegar a este lado terminal. ¿Cuál elegís? Bueno, yo elijo este. Pi. Entonces vengo acá y digo bueno pi más 2kpi. Ok. Voy a pasar en limpio. Saco factor común pi ¿de quién? ¿De 1 más 2k? ¿Puedo hacer algo más? No, no podés hacer algo más. Sí, podés hacer. Podés decir ¿quién es k? k es entero. Entonces esto es igual a esto. i por pi por 1 más 2k. Fíjate que es interesante esto, ¿no? Si k es entero un entero cualquiera como digo acá 2 por eso me va a dar siempre par. Y si acá tengo siempre par le sumo 1 me da siempre impar. O sea, el paréntesis es un número lo que está dentro del paréntesis es siempre un número impar. Ah, cosa interesante. Pero estoy completamente seguro que el logaritmo complejo de menos i al cuadrado es igual a esto. No es igual a i por pi. Me da infinitos resultados. Uno para cada k. Y si hubiera elegido otro argumento bueno, voy a tener algo distinto. Pero es así. ¿Qué error cometió Crespo? Decir que el logaritmo complejo de esto es i por pi solamente. un solo número un solo complejo no, son infinitos. Distinto es la rama principal del logaritmo. ¿Qué es la rama principal del logaritmo? Capaz que Crespo quiso hacer eso. La última alternativa que me queda. O sea, una cosa es hablar del logaritmo complejo ln definido así y otra cosa es hablar de la rama principal del logaritmo complejo. Que las notaciones las elige el autor muchas veces. Hay ciertas convenciones. ln chiquita significa logaritmo complejo así. Y ln con mayúscula es la rama principal. Pero algunos otros autores hacen log ponen así log o log y nada. Como última alternativa digo tal vez se confundió de notación y está hablando de una igualdad planteada entre los logaritmos complejos rama principal. ¿Puede ser una opción? Bueno. En ese caso lo que tendría que haber escrito si quieres usar el neperiano sería ln así. Es otra cosa pero sigamos hablando porque me encanta explicar. ¿Esto vale? Digamos ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué es ln mayúscula? ¿Qué es ln mayúscula? Bueno. ¿Vieron que acá en ln minúscula en el logaritmo complejo ponía como argumento el que vos quieras? Y acá ponía más dos capi variando. Si vos no elegís cualquiera sino elegís solamente aquel que sea el principal. Y esto algunos matemáticos no están de acuerdo o no se ponen de acuerdo de cuál es el argumento principal de un complejo. Algunos dicen que va desde menos pi a pi sin incluir el menos pi e incluyendo el pi y otros dicen que va de cero a dos pi. Bueno. Yo voy a usar el que va desde menos pi a pi incluyendo el pi. ¿Qué está diciendo Damián? Nada. Esto estoy diciendo. Que si vos tenés un complejo este este por ejemplo yo hoy te dije como argumento de ese complejo z que tenés ahí podés elegir cualquiera este ángulo este ángulo o cualquiera sumándole o restándole varias vueltas. Pero no todos ellos son argumentos principales. El argumento principal es aquel que pertenece al intervalo en este caso mi definición menos pi incluyendo al pi y no incluyendo al menos pi. O sea ¿Cuál funcionaría? A ver ¿Este o este? Este que está acá mide más de pi ¿Sí o no? Y este que está acá y este es este Este no. Este que está acá ese es el argumento principal del complejo z este ¿Por qué? Porque pertenece a este intervalo ¿Y por qué Damián está diciendo esto? Y bueno porque ahora vamos a definir el logaritmo rama principal que no utiliza cualquier argumento utiliza este Y es súper fácil es súper fácil porque cuando uno entiende el logaritmo complejo el n este se da cuenta que el logaritmo rama principal es un caso particular ¿Cómo es eso Damián? Bueno se define el n o sea el logaritmo complejo rama principal de un complejo z como todo esto igualito pero atención no pongo cualquier argumento no solamente pongo el argumento principal y ahí terminó te pregunto ¿Cuántos resultados tiene el logaritmo rama principal? ¿Se acuerdan que hoy lo que nos molestaba era el k este que estaba variando y la libertad de elegir cualquier argumento acá? todo eso se fue ahora ¿Se dan cuenta que ahora cuando evalúo al logaritmo rama principal con un complejo z que quieran me da un solo resultado? ¿Porque esto es un solo número? como les mostré ¿Y esto es un solo número? ¿Así que el logaritmo rama principal de menos uno del complejo menos uno me da un solo resultado? Sí Sí Es distinto al logaritmo complejo de acá arriba esta es la rama principal entonces como última alternativa digo che tal vez Crespo en su igualdad quería referirse a la rama principal del logaritmo tal vez entonces lo que tendría que haber escrito es esto ah eso es otra cosa ¿Qué puedo hacer yo? y bueno puedo calcular por separado esto por separado esto o son iguales pero los puedo calcular y ver qué me da ¿Lo hacemos? A ver lo voy a hacer por acá ¿Qué me da ln de menos y cuadrado? y bueno una vez más acá el menos y cuadrado como hoy vimos lo puedo escribir perfectamente como menos uno ¿Sí o no? Hoy lo demostramos entonces acá tengo logaritmo rama principal del complejo este menos uno ¿Qué me da esto? Acá tengo la definición acá ¿Qué es? Vamos ya terminamos después esto viene al recreo logaritmo real del módulo de este complejo que es uno más y por el argumento principal del complejo menos uno ¿Cuál es el argumento principal del complejo menos uno? el que está acá atención tiene que pertenecer al intervalo menos pipi acá ¿Se acuerdan esto? este que está acá entonces vuelvo acá y bueno descubren que es pi ok entonces me queda pi ¿Cuánto es el logaritmo real de uno? cero así que murió ¿Cuánto vale esto? y por pi ¡Ah! Capaz que Crespo se refería a este resultado pero es otra cosa ¿Ven? que esto sí da y por pi entonces ¿Qué demostró Damián? y que de este lado si vos calculás te da y por pi ¿Está bien? Sí está bien pero es la rama principal del logaritmo así que de este lado tengo y por pi ¿Qué hizo Crespo acá? Bajó el 2 ahora ¿Puedo bajar el 2 en el logaritmo rama principal? me pregunto me pregunto ¿Qué me pregunto? ¿Qué me pregunto? como hicimos hoy pero con el logaritmo principal o sea voy a hacer esta pregunta la rama principal del logaritmo aplicada a menos i al cuadrado es igual exactamente igual a dos veces la rama principal del logaritmo complejo aplicada al complejo menos i esa ha preguntado ¿Vale? porque si en este caso vale puedo bajar el 2 ¿Qué hago? bueno llamo esto a llamo esto b nuevamente calculemos a bueno el a lo calculamos hoy ¿Sí? el a es i por pi no hay duda ¿Y el b? bueno calculo por separado primero calculo el logaritmo de menos i es rama principal ¿Eh? allá tenemos la definición te la voy recordando por las dudas es el logaritmo real del módulo del complejo con el cual estás trabajando más i por el argumento principal de ese complejo entonces ¿Qué me da? acá el módulo de menos i es 1 el logaritmo real de 1 es 0 así que esto murió 0 ¿Qué me quedó? i por el argumento principal de menos i menos i lo tengo acá argumento principal es menos pi sobre 2 entonces acá me queda menos pi sobre 2 o sea menos i pi sobre 2 entonces b no, bueno el logaritmo de menos i es menos i pi sobre 2 lo multiplico por 2 o sea hago 2 veces el logaritmo rama principal de eso ¿Qué sería eso? a ver 2 veces por menos i por pi sobre 2 menos i por pi sobre 2 ¿Lo ven? chiqui chiqui ¿Qué me da esto? menos i por pi o sea que b b es igual a menos i por pi ¿Sí o no? ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? ¿Y bueno? ¿Acá? Esto me da igual a i por pi y yo pregunto ¿Es igual a esto? ¿Y esto cuándo me había dado? Menos i por pi ¿Son iguales? ¿Son iguales o no? No no son iguales son distintos y como son distintos entonces esta igualdad no vale entonces no puedo bajar el 2 y si lo bajas ya es una incoherencia entonces vengo acá y digo bueno no podés bajar el 2 entonces la única forma de calcular esto es como lo hicimos acá y eso te va a terminar dando i por pi y la igualdad vale esto es un extra para ver que oportunamente Crespo pudo haber querido referirse al logaritmo rama principal y ahí bueno no se puede bajar el 2 en este caso si a veces para algunos complejos si se puede bajar el exponente a veces si pero no siempre prueben con distinto complejo y fíjense bueno gente eso es todo no puedo seguir hablando estoy un poco cansado también acá tenés las herramientas para poder analizar poder ver el video de Crespo de vuelta y decir momento hasta acá esto está mal acá habría que decir que hay que con qué números trabajar acá hay que aclarar qué función estoy utilizando ¿sí? porque si no se llegan incoherencias ¿sí? yo siempre esto creo que nunca lo dije pero es súper obvio pero creo que es lindo decirlo la lógica que sustenta la matemática en estos contextos está sobre esta forma de pensar si vos partís de una premisa verdadera correcta tenés dos opciones o hacer las cosas bien o hacer las cosas mal lo interesante es que si hacés las cosas bien no hay forma que no llegar a un resultado correcto o sea llegás a lo correcto no llegás a una incoherencia en cambio si hacés las cosas mal no solamente podés llegar a una incoherencia sino que también podés llegar a una coherencia o sea la entropía acá hace que puedas ir para cualquier lado esto si partís de algo correcto pero como vimos podés partir de algo que no está bien podés por ejemplo y bueno en ese caso estarás partiendo algo una falacia o algo incorrecto y nuevamente tenés dos opciones o hacer las cosas bien en el camino o hacer las cosas mal si hacés las cosas bien podés o bien obtener un resultado incorrecto o también pasarte para este lado y acá lo mismo si partís del desorden y seguís desordenando puede que siga desordenado o puede que por alguna cosa se haya ordenado todo entonces lo importante gente es esto quedarse acá arriba partir de una coherencia hacer las cosas bien y vas a terminar bien ¿cómo estoy seguro que estoy acá arriba? lo digo siempre preguntándote el porqué de todo y con esto me despido hasta acá este video espero que de algo te haya servido no te olvides que las cosas vistas como difíciles pasan a ser vistas como fáciles cuando uno las entiende de verdad y uno entiende de verdad cuando puede preguntarse y responderse varios y sucesivos por qué nos vemos la próxima mucha suerte y la próxima me me Gracias.